Esto es para las nenas, se va a la primera. Que tú quieres, pila de botellas y pila de mujeres, que tú quieres, lo curro con lo curro, a ustedes les duele, y yo tengo lo que tú quieres, pila de botellas y pila de mujeres, que tú quieres, pila de botellas y pila de mujeres, que hoy es noche de verano, entonces qué pinta, cortamos callas, tomamos plantas, me lo pinta, me lo curro, las entregamos hasta quinta, me borramos cinta, una noche y quinta. Tinta, 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 una casa que le guste fumar, le guste gastar, yo estoy ready para salirte a buscarla, disparará. A lejiza te suena y a tu bella le retumba, y se va a la segunda. Me estás pidiendo que la beses, loca es segura y todo se lo merece. No me hagamos ni por boludeces, después del after nos vamos pa' Gesell. Me estás pidiendo que la beses, loca es segura y todo se lo merece. No me hagamos ni por boludeces, ya todos quieren a su morochi y su jefe. Es que niñeri entra al pari con la pistola, si lo revisa la meto en la consola, dice que está satisfacha con la lola, se perrea sola, y que lo enrola muy bien. Vamos pa' las bandas, cantamos los huyxeros, el efectivo yo lo busco, no reniego, amigos no salgan los pitoleros, que los huachos en la ruta andan cortando los piteros. Se vino la tercera